Hola, buenas tardes mis compañeras y yo les vamos a hablar sobre el resumen. Un resumen es una versión abreviada de algún texto o discurso que captura todas las ideas principales y la información más relevante de un texto. Las características de esta es la brevedad, la objetividad, la claridad y la coherencia elimina la información irrelevante del texto y hace uso de las palabras propias. Los pasos para realizar un resumen serían subrayar la información más importante, más relevante, encontrar las ideas principales del texto, estructurar todo, ver que tenga claridad, coherencia, etc. y realizar el escrito. ¿Qué preguntas responden los resumenes? Esto puede depender del resumen. Por ejemplo, si es el resumen de algún suceso que pasó histórico, puede ser ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes fueron los que participaron? ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? etc. También puede depender el tipo de resumen, depende el tipo de pregunta que puede responder. También hay varios tipos de resumenes. Ahí está el resumen indicativo, el informativo, el indicativo, el crítico, el estructurado y el analítico. Bueno, el resumen nos podrá ayudar en varias materias que podría ser literatura, ciencias, biología, química, física, historia, matemáticas, derecho, estudios sociales, negocios de economía. El ejemplo podría ser como el matemáticas, que nos podría ayudar a entender o recordar mucho mejor las fórmulas. Un ejemplo de un resumen podría ser el resumen de un evento histórico. Y tal resumen contiene el fecha y lugar, personas involucradas o personas importantes, una descripción del evento, importancia del evento y puede ser que también las fuentes de donde habremos sacado la información para tal resumen. Yo voy a darles unos datos curiosos y un ejemplo de lo que es un resumen. El uso de resúmenes ha aumentado enormemente la digitalización y la expansión de la red. La cultura de resúmenes se ha vuelto muy popular en redes sociales. Algunos estudios indican que los resúmenes se han vuelto tan populares que la gente ya no lee completamente los libros, sino que prefieren leer un resumen de estos. También se dice que el trabajo de escribir un resumen hace que los estudiantes aprendan más rápido que cuando no lo hacen. También hay estudios que indican que el resumir un texto no solo mejora la comprensión, sino también la capacidad de análisis y la retención de los conceptos.